La juez que instruye el caso de tráfico de drogas en el que se ha visto implicado Rafael Amargo ha decretado libertad para el bailarín y los otros tres detenidos. En la nota emitida por la Oficina del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se explica que la magistrada ha impuesto a los cuatro detenidos la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de acudir los días 1 y 5 de cada mes al juzgado. Esta noticia llega unas horas después de que el fiscal pidiera prisión provisional comunicada sin fianza para el bailaor, su mujer y los otros dos detenidos. La fiscalía imputa a los cuatro un presunto delito de tráfico de drogas y otro de pertenencia a grupo criminal. Finalmente la magistrada se ha decantado por decretar la libertad. La petición del fiscal llega horas después de que el teatro La Latina anunciase la cancelación del estreno de su último espectáculo Yerma previsto para este jueves. La sala señaló que la suspensión llega debido a la situación públicamente conocida en alusión a la situación del artista. Gracias.